Que lindo es el amor, como yo sé querer a una mujer Pues ya no puede ser que sea como aquel amor de ayer Y si tu corazón amara otra mujer del río pasión Ella tiene que ser de belleza y hache, esa es la mujer Cuando cante el pete, saben que eres muy bien, así como lo ves Música Que lindo es el amor, como yo sé querer a una mujer Pues ya no puede ser que sea como aquel amor de ayer Y si tu corazón amara otra mujer del río pasión Ella tiene que ser de belleza y hache, esa linda mujer Cuando cante el pete, saben que eres muy bien, así como lo ves Música Música